Mientras tú estás en tu casa viendo vídeos de hace la lista, hay animales haciendo un montón de cosas importantes para la humanidad. Y no, no es viajar al espacio como Laika. ¿Quieres descubrirlo? ¿Alguna vez soñaste con protagonizar tu propia serie de televisión? ¿Y que durase 10 años en antena? ¿Y que el público te recordase 20 años después y te quisiera de forma incondicional? Pues debes saber algo. Tú lo has soñado, pero hay un perro que lo ha conseguido. Hablamos de Rex, un policía diferente. O, si queremos ser más precisos, de Santo Bonhaus Siegelmayer, el pastor alemán que fue sustituido tras su muerte por su propio retoño, Red Butler. Pero estos no han sido los únicos perros actores. Ahí tenemos a Beethoven, Rin Tin Tin o Pancho, el perro millonario del anuncio de la lotería, que acabó convirtiéndose en estrella y protagonizando su propia película. Ah, y también fue Valentín, el perro de Vicentan aquí no hay quien viva. Por desgracia, tenemos que comunicarte que Pancho murió con 16 años debido a problemas del corazón. ¡Descansa en paz, Pancho! ¿Te imaginas la cara que tuvieron que poner los vigilantes de un zoo de Edimburgo cuando pillaron a unos monos capuchinos untándose lima y cebolla por todo el cuerpo? Pues más o menos la que debes estar poniendo tú ahora. Pero tiene su sentido. Estaban fabricando un excelente desinfectante para repeler todo tipo de insectos. Así que responde una pregunta. ¿Alguna vez has creado tu propio medicamento? ¿A que no? Bueno, pues un mono capuchino sí lo ha hecho. Mientras aquí te entran los siete males cuando intentas dar el cambiazo en un examen, hay gaviotas que entran así de chulas en un establecimiento. Cogen lo que han venido a buscar y se van con toda la dignidad que sus pequeñas patas les permiten. ¿Alucinas? Pues echo un ojo a la gaviota con espíritu de realizadora de televisión que robó una cámara GoPro ante los atónitos gritos de los dueños. El fallecimiento de un familiar siempre es un drama. Pero ¿y si eres un mono y tu dueña rica chona te ha nombrado su único heredero? Pues te pasaría como al chimpancé Kalu, que vive en una propiedad privada de Sudáfrica disfrutando de su herencia. La cantidad, poca cosa, 90 millones de dólares. No te frustres, no vas a ganar ese dinero en tu vida. Alégrate de que al menos un animal sí lo haga. Sabemos que es descorazonador, pero mientras tú estudias cinco años de medicina, pasas dos de prácticas en el hospital y otros dos estudiando la especialidad, el monstruo de Gila cura la diabetes con su saliva. Así que ya sabes lo que dicen, una retirada a tiempo es una victoria. Bromas aparte, la saliva de este animalito contiene Exendina 4, una sustancia muy importante en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Y no es el único animal que ayuda a mejorar la salud del ser humano. Las sanguijuelas se usan mucho en cirugía plástica, ya que su saliva contiene anestésicos, antibióticos y anticoagulantes que ayudan a unir arterias y venas. También es muy famosa la hipoterapia, que utiliza caballos como rehabilitación a nivel neuromuscular, cognitivo, psicológico y social. La historia de Stalky, un perro labrador que rescató a su dueño de morir sepultado bajo los escombros en los atentados de las Torres Gemelas, conmocionó a medio mundo. Pero no es el único. Kyoa, una perra pitbull, salvó a su dueña de morir a causa de un derrame cerebral arrastrándola hasta el teléfono de su casa. Y en España conocemos el caso de Esther Castaño, que de pequeña fue salvada por un pastor alemán y un rottweiler al caer en una piscina. Desde entonces es voluntaria en varias protectoras de animales. Si hace siete años hubieras dicho a tus amigos que tenías la corazonada de que España ganaría el Mundial, la sala se hubiera llenado de risas condescendientes. Pero claro, si lo hace un simpático pulpo llamado Paul, ya es otra cosa, ¿verdad? El método de este octópodo con poderes adivinatorios era sencillo. Se colocaban dos urnas con comida, cada una con una bandera diferente y la elegida por el pulpo era la ganadora. Acertó un 80% de los pronósticos y los medios de comunicación de todo el mundo estuvieron pendientes de sus movimientos. ¿Tú también acertaste en varios pronósticos y nadie te hizo caso? ¿Se siente haber nacido pulpo? Puede que estés muy orgulloso de tu cuenta de Instagram. Puede que seas de esos que editan con sus propios filtros en lugar de los establecidos en la app. Pero dime, ¿tienes más de 300.000 seguidores? ¿No? Pues no es por desilusionarte, pero hay un perro que sí. Pero claro, es que míralo. Lo que nació como una broma en Facebook por parte de los veños de este Shiba Inu japonés se ha convertido en un auténtico fenómeno y la pareja no dudó en sacarle partido. Ella hace las fotos, él las retoca y el estilismo lo deciden entre los dos. A partir de ahí surgió el Tumblr, el Instagram e incluso un libro. Pero claro, ¿quién puede competir con este estilazo? Ya te lo digo yo, nadie. Mejor acepta la derrota y dale follow a la cuenta Men's Wear Dog. No te vas a arrepentir y puede que hasta aprendas a combinar esa pajarita que lleva años cogiendo polvo en un cajón. Si te has sentido un poco abrumado, no te preocupes. Con algo de esfuerzo y tesón, seguro que estás a tiempo de conseguir muchas de las cosas de la lista. Bueno, excepto la de ganar en elegancia a Men's Wear Dog. Lo siento, no lo intentes.